Señoras y señores, en marzo de 1939 miles de personas salieron de los puertos de Valencia y de Alacant en dirección a Orán, Argelia, huyendo de la brutal represión desatada por ese dictador sanguinario cuyos restos aún reposan en un espacio público con una pompa impropia de un Estado democrático. Las personas que llegaron allá fueron internadas por las autoridades francesas en malas condiciones y muchos de ellos encontraron la muerte a causa de torturas, a causa de trabajos forzados. Pero apareció una persona benéfica, una ciudadana francesa de edad avanzada, Madame Martínez, de ascendientes españoles, quien se dedicó por oficio de piedad a identificar a todos aquellos llegados que se apellidaban como ella para conseguir que les fueran entregados con el argumento falso de que se trataba de familiares suyos. Y ya ven, esta triquiñuela consiguió que muchas personas eludieran un destino trágico, pero la mayoría, desgraciadamente, no. Y esta pequeña historia, como otras muchas, creo que nos ilustra sobre la necesidad de reconocer la importancia de la solidaridad privada, de la solidaridad de los particulares en situaciones dramáticas, pero también la necesidad de que el Estado, los poderes públicos, asuman plenamente como una dimensión propia la asistencia, la gestión de los flujos de refugiados. Porque esto es una exigencia que deriva del cumplimiento de los derechos humanos. Entendemos que este decreto ley va en esa dirección y por eso Compromís la apoyará. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bataller. El Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Bel Asensi.